Vamos a lo importante, vamos al Sevilla Atlético Alta del Sevilla Atlético, Juan Luis Sánchez Juan Luis Sánchez, perfecto A vueltos ha ido No, pero básicamente Baja del Sevilla Atlético... Alta ninguna Alta ninguna, esa es la realidad Lo que estamos traído ha sido de futbolista del 6 del diciembre de honor ¿Por qué dice Toro? Toro es un futbolista del Jirena Que ha ido al Sevilla C Sí, pero Bisóker hace lo que le ha salido Y lo ha puesto ahí ¿Algún problema? No, no, no Toro es defensa, sí, Cantrano del Betis Y ahí está ¿Altas? Ninguna Esa es la realidad, el Sevilla Atlético no se ha movido en el mercado Y el mercado del Sevilla Atlético es preocupante Preocupante para mal En fin En todos los mercados suele llegar Uno, dos, tres futbolistas que puedan llegar a ilusionar A mejorar, a cubrir los déficits Que tiene la cantidad del Sevilla En caso de Isra, por ejemplo, el invierno Y ahora mismo Hay muchos déficits en la plantilla del Sevilla Atlético Y hay poca confianza O al menos nosotros recibimos poca confianza Para Para que los jugadores que están por venir Vayan a dar el callo suficiente Como para estar en la pelea ¿Se sabe el destino de Ángel Mancheño? Pues que yo sepa no Sé que está sin equipo, pero no sé dónde ha acabado Yo tampoco Te lo miro en un momento Vamos a mirarlo aquí rápidamente Pero yo creo que no Pero no lo pongas en la misma página que se te va a ir Si lo voy a poner aquí No, si no saldría ya No, Ángel Mancheño no tiene destino Ángel Mancheño que yo Era uno de los futbolistas que yo contaba en que mínimo Mínimo Iba a probar en pretemporada este señor No lo ha hecho Pero no por nada Porque Valentino Fattoli se ha ido Y ahora mismo hay un problema en el lateral derecho Esto lo vamos a ver mejor luego cuando pasemos a mirar la plantilla Por eso quiero hablar más de lo de las bajas que han salido y demás Porque vamos a ver claramente los déficits ahora mismo de las actuales de la plantilla Que yo creo que más déficit que un once titular es un fondo de armario De calidad Si no hay un fondo de armario de calidad En cuanto a bajas Tenemos Sí, es que el problema es Que no son laterales de derecho Y tú lo sabes bien, que tú conoces bien la cartera Es que Darío es central Para mí central Pero sé que ha jugado mucho en el pivote Y es una opción más que válida Muchísimas gracias a MLRG9 por seguirnos Pero Darío como pivote Como lateral derecho en un momento dado Vale incluso Hidalgo lo llegó a probar el año pasado Como Exacto Vamos a ver Pero bueno El caso Darío Es un futbolista Que te puede llegar a jugar en un momento dado de lateral derecho O de doble lateral derecho válido Pero que es central Es que Darío es central Y Ramón es central Meter a dos futbolistas centrales como lateral derecho Pues Yo creo que es injusto para el jugador y para el equipo Creo que es un poco meterse un tiro en el pie Sí, la cosa es que ahora mismo no hay lateral derecho Y lo peor no es eso Es que tú tienes información sobre ello Si quieres comentarlo El Sevilla peinado El mercado de lateral derecho Ha tenido opciones y no ha traído ninguna Sí, a ver si es verdad que nosotros vimos las opciones Sí No eran llamativas O sea No han salido Pero Podéis confiar en nosotros No eran opciones que digas tú Dios mío que futbolista No Qué ilusión me hace que ven aquí No eran De hecho eran opciones que para eso Yo me quedo con Darío Efectivamente Imagínate la situación de que Ojo que eso es Darío es Muy superior a lo que hubiera venido Lo último que es superior de eso fue hace semana y media No sabemos si ahora de repente Claro Igual la semana que viene Pues con la salida de Nacho Quintana Se libera una ficha Y te traen un futbolista de Suecia De la cantera del Malmo Y el primo de Gajoso ¿No? Y ilusionas Pues puede ser Pero al día de hoy No hay ¿Por qué? Johansson ¿Por qué? Seguimos No pero obviamente Vamos a hablar a la hora de Ahora hablamos de la plantilla Vamos a hablar de la Ahora tú de Del mercado lateral derecho Que por agua Que estoy seco Vale Bueno no El mercado lateral derecho eso Yo creo que Era una de la De hecho en la posición Traeme agua porfa De la La posición que el Sevilla Atlético estaba buscando Porque obviamente Es la posición que queda más debilitada De cara Del año pasado Dice Perlita Por eso digo que son centrales Para atraer a alguien Que no mejore lo que hay Al menos quédate con Néstor Serra Como a Cheño Entendimiento inmediato Nosotros creíamos que iba Que iba a haber una opción Nosotros creíamos que iba a ser Una opción No de titulares Pero claro A mi lo que me molesta realmente Dice un momento Dice Juan Amodeo ¿Puede que otro traves por línea de 3 Hidalgo? No creo No En principio no Claro De momento está jugando con 4 Y dios quiera que no Y dios quiera que no Ya lo dice el trailer de la información Y dios quiera que no ¿Vale? Que no volvamos a la línea ¿Tú tienes un nombre? No Yo lo que tengo es Una rabia O rabia O Una insatisfacción Con la decisión de Antonio Hidalgo Otra más Sí Otra más Porque había un futbolista Internacional Por España Sus 19 O sus 17 Muy interesante Que viene a hacer una temporada muy buena Que es lateral derecho puro Que ya ha debutado con el Sevilla Atlético Y que no va a hacer pretemporada A mi es algo que alguien me lo tiene que explicar O sea Que venga Antonio Hidalgo y me diga Bueno, que este futbolista es cojo Cuando no lo es Cuando es un futbolista que ha ido con la selección española Que es algo muy raro a día de hoy Y por desgracia el alcantar del Sevilla Y se llama Diego Jiménez Montaño O sea, es un futbolista interesantísimo para el Sevilla Y está No sé, es que Martínez sí está Pero está lateral Es lateral Pero Diego Jiménez y lateral derecho Claro O sea, de hecho Hubo un año pasado en el división de honor Pero es que el año de Afejo en primera federación Yo te dije El día que vi el división de honor Me dijiste que tal Fue el Calavera Sevilla Sí Y me dijiste que tal Y te destaca Creo que fue a dos Y uno de ellos fue Diego Jiménez Pero es que Diego Diego El año de la primera federación Que hubo tantas cosas con los cocos Un momento Borjita Lo de la posición Lo vamos a hablar al final del directo Que es el tierlis O sea, literalmente Vamos a hacer una porra de todo Y una parada con la porra seguramente Diego Jiménez Debutó la 21-22 La 21-22 En primera federación En el lateral derecho Y como titulante El linense en casa Que hubo muchas bajas Tenía una baja Valentino No me acuerdo qué historia Y... Y... Y lo llama Y Afejo le da la confianza Y hace buen partido Y de hecho ese partido Lo gana el Sevilla Atlético creo Al linense en casa Y Diego Jiménez hace buen papel Lo que no entiendo es ¿Por qué no lo prueba? O sea, ya no es Que no lo quiera Que como con otros futbolistas Pues le dan la oportunidad en pretemporada Y lo acabas bajando al C Que seguramente lo que le pase Seguramente es lo que le acabe pasando a López Bozada A Iker Muñoz Y otros muchos Pero bueno... Tienes un lateral derecho puro Que no tienes en plantilla Y que estás otra vez reinventando posiciones Y no lo pruebas Pero... A mí es lo que verdaderamente me extraña Que tendrá sus motivos de algo Evidentemente tendrá sus motivos Pero que no lo comprendo ¿Cómo uno puede probar a un lateral derecho puro En condiciones internacionales por España? Al menos probarlo A mí es un futbolista que ya de por sí Ya te he dicho que me encanta Pero bueno... Cierto, más le pregunté por él Y supuestamente le gustó ¿A quién? ¿A quién le has preguntado? A mí, ¿no? Me entiendo ¿Te refieres? ¿A Mario? Bueno, hay de algo imposible Si le ha preguntado algo... La cosa que pasa en el SAT Creo que podrían investigarlo El primer y cuarto milenio Empezando por Carlos Álvarez De Pedro Ortiz Ni se sabe si está entrenando Pedro Ortiz Bueno... Pedro Ortiz... Eso es despediente X Bueno, pues vamos A la... Digo... No probaré... Pero tampoco a Néstor, a Mancheño, a Frank Osto Ni a Sergio Veces Tú lo has dicho Pero... Es que... Mancheño... Libres ha ido Néstor... Libres ha ido Fran Osto... Proyecto C... Y... Y con una notita en un posi Y la cual le diciéndole No vas a subir en tu vida A Hidalgo en rueda pesa Después del partido del Linense Posible, ¿no? Ángel... Muchas gracias por si... Para, 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 a 130 Eh... No... Es... No... Creo que tú te refieres Que le gustó Sergio Martínez Claro... Que es el otro de izquierdo Es el otro juvenil Pero ese sí está haciendo la pretemporada Que fue titular Y ese no fue contra el Linense No... O sí... No... No... Imposible... ¿Por qué fue Chani? No... Fue contra el otro equipo, no me acuerdo cuál Pero eso es a lo que te refieres Eh... Y acá, ¿qué pasa? Nadie quiere excederlo... A ver, a ver... Venga, vamos a pasar ya al apartado Porque es que seguimos, seguimos, seguimos Y vamos a dar... Dice... Yo lo dais a Antonio Arco, no lo he entendido Ni lo entenderé, yo tampoco Eh... Vamos ya al apartado de salidas Porque si no, no salimos, ¿vale? Vamos a repasar rápidamente La salida es confirmada Confirmada Vale... Se marcha libre Se marcha libre Se marcha libre Se marcha libre No hay opción de... Sevilla no lo quiere Él... Él quiere Él quiere renovar un año más Él quería seguir un año más con el Sevilla Y no se le pone nada encima de la risa Es que ni le preguntan De hecho, por lo que... Me comentaron Es que no le dan ni a Dios Ni... Hasta luego, Mari Carmen Es que es... Ah, tú ya has terminado Tira Eh... A parte de Valentino Lo hemos comentado Néstor, aunque sea del C Correcto, Carlos Lo hemos comentado Néstor, aunque sea del C Pero bueno, contamos Como salida Adri Peral, obviamente queda libre Todavía no tiene equipo Adrián González queda libre Y veremos a ver Porque Adrián González Sigue todavía liado con... Con el dedo No ha aparecido en toda la temporada Hay que ver... Qué mala suerte ha tenido Adrián González Adrián González sí, que es verdad Que ha tenido mucha... Muchísimas gracias Paco Güe Por seguirnos Muchísimas gracias Bienvenidos Qué mal y siendo el capitán Hidalgo no quería contar con él Pues no sé Si te diría algo A ver, si es verdad Si es verdad Que por política de Sevilla En su filial No suele renovar a un jugador con esa edad No, no Aunque sea donde me refiero No suele renovarlo A mí es una finalización de contratos Que a mí no me sorprendió Yo me lo he pegado Yo lo único que no respeto a él Es el trato que se tuvo sobre Valentino A la hora de despedir al futbolista O sea, únicamente Que ni sacaron una nota de comunicado de prensa Pero más allá de eso Bueno... Hablamos de... Ya tenía... Es del 2001 Pues terminaba el contrato y se ha ido Habíamos hablado de... Habíamos hablado de Adri González Hablamos de Antonio Arcos Que también lo hemos dicho Se va libre Tampoco lo entendemos Porque creo que es un jugador Que está en edad de renovarlo Aunque sea un añito Es que es 2002 Es que el problema de Antonio Arcos A diferencia de Adrián Peral y de Valentino Es que es 2002 Es un futbolista que todavía Pues le quedaba un año más Y es un futbolista Puede renovar los dos años Es un futbolista que tiene algo... Es algo distinto Tiene algo diferente Tiene algo que te puede resolver un partido Que te puede jugar de extremo Que te puede jugar las dos bandas Te puede jugar de interior ¿Qué pasa? Que Arcos sabe que con Hidalgo no va a jugar Exacto Que lo tiene cruzado Que con Hidalgo no va a jugar Edad Sub-23 Y encima tiene el primer equipo segundo Es que en un momento dado Puede pegar el salto Exacto Bueno, aparte Aquí obviamente nos ponen al Wismi No lo contamos del Sevilla Atlético No, de hecho ya está ahí en Denerife Y la última que se hizo oficial Fue Nacho Quintana Igualmente Va a haber este año Varios jugadores nacidos en 2001 Como Valentino Ejemplo Capi Santisteban Sí, lo más normal es que no renueven Pero son futbolistas que tenían ya contratos ¿Que se le podría haber dado un año más a Valentino de contrato? Sí Yo personalmente Y sabéis que me encanta Valentino Fatores Como futbolista Yo creo que lo hubiera aportado mucho Porque es el capitán Y hubiera ayudado a ascender Yo entiendo la decisión de no renobar Lo que yo no entiendo es Porque hay futbolistas del 2002 Que lo han mencionado antes Néstor, Mancheño, Osto, Bece Y sobre todo Diego Jiménez Que no están teniendo oportunidades de ser el trasderecho Ese es el problema Pero bueno Bueno, cerramos con el capítulo de salida Bueno, por cierto, también se ha ido Mario Gersi Mario Gersi Que está en paradero desconocido Ahora comentamos el tema de Nacho Quintana No, de Nacho Vizcaino, obviamente Veis a Nacho en un papel importante en el lugo Ah, vale, vale Creía que estaba hablando de Nacho Vizcaino Dice, Nacho me sorprendió que se fuera traspasado Lo suyo Pues mira, Nacho Quintana Quintana Vamos a ver, explico Por qué se llega a este punto El jugador sabe Que no va a jugar en el Sevilla No va a jugar en el primer equipo Al jugador le interesa Por cierto, apunte Se ha ido a Montecastillo Pero fue un palo para él Y yo creo que eso fue la gota que colmó el bazón De decir Aquí no voy a perder tiempo De hecho El público a través de su red social Tampoco en aquel centro El más grande El cambia de agencia Y yo creo que eso fue yo un poco el sentido de decir Bueno, pues al final Se marcha trasplasado Yo creo que es la mejor opción para todas las partes ¿Por qué digo para todas las partes? Primero para el lugo Se lleva a un extraordinario jugador Segundo para El lugo de Pedro Munitis Ojo El lugo de Pedro Munitis Con Nacho Quintana Es que suena maravilloso eso Nacho Quintana Se va yo creo que a un sitio bueno Que va a jugar en una buena categoría Y puede pegar el salto Y para el Sevilla Porque lo saqué ayer en Visos del Sevilla Aunque pasé un poquito desapercibido He podido saber Me ha llegado Que el Sevilla se guarda Como Mateo Moreto, ¿no? Me confirman, me cuentan, me dicen Que el Sevilla se guarda Un porcentaje de futura venta En torno al 20% Por Nacho Quintana Es un jugador que le puede seguir Sacando dinero en un futuro O sea, me parece Algo muy positivo Este Nacho El amigo de los niños Nacho Quintana ¿Dónde está? ¿Sorio de los niños? Joder, que de fotos subes Sí, soy yo Tiene más post esta gente Aquí está ¿Dónde está? Aquí está El amigo de los niños No soy yo Pues nada, pues... Mucha suerte para Nacho Aquí está Pedro Munitis Está mayor ya El pobre Tiene más ayuda Y yo quería poner Que es que me hacía mucha gracia El vídeo más cutro probablemente De la historia Ahora le presento a un futbolista Y punto Y punto Y ya está Y ese es el vídeo El vídeo es... El vídeo es para decir A ver, luego si es verdad que tiene otro Es para que llegue el CM y diga Con dos cojones Este me cobro Pero si es verdad que... Es un highlight Es un highlight Refrito Y que Nacho Quintana parece... Pongo un momento... Esto es un golazo, eh Esto es un golazo, por favor Esto es un golazo En el campo de San Fernando POP Madre Madre Mira, mira Aquí parece literalmente Rapero, Nacho Quintana Porque ha hecho... Un momento, espérate Porque ha hecho en esa celebración Un remix Entre El Dandy de Barcelona Y el... Es increíble Y el Churumbe de Málaga Pues... Fíjate en la punta celebración La celebración de Nacho Quintana aquí es espectáculo Ahí el cual es espectáculo O sea, la celebración puede sacarse si quiere la Churumbe Esta es la primera victoria Del Sergio Atlético en la primera celebración No, pues va Es espectáculo Bueno, volvemos al tema Cerramos el apartado de Nacho Quintana Y aquí le deseamos la mayor de la suerte Y... Vamos ahora al apartado de... A ver si pueden pueden entrevistar Vamos ahora al apartado de salidas probables Bueno, cuentan por ahí Jugadores conocieron de salir Carlitos Álvarez La gente lo está pidiendo Vamos a hablar de Carlitos Álvarez Vale, vamos a hablar de Carlitos Álvarez Carlitos Álvarez Bueno, contexto contractual de Carlos Álvarez ¿De qué dueño de contrato? Sí Él no está cómodo en Sevilla Él se siente decepcionado Porque le han contado muchas promesas Le han contado... Le han llegado muchos cantos de sirena De la estrella del Sevilla El futbolista que tiene que saltar al primer equipo Tiene ese directo en Twitch Vamos a pasar directo en Twitch En fin, todas las cosas que le han ido Los caramelitos que le han ido dando Pero que se han quedado en eso En caramelitos Y al final a la realidad no había El caramelito se acaba El palo más gordo Existente Al igual que Nacho Quintana Que te lo puede llegar a comprender Yo no lo comprendo Pero lo puede llegar a comprender El palo gordo llega cuando el señor José Luis Mendilibar No lo lleva a Monte Castillo O sea, a Carlos Álvarez no lleva a Monte Castillo De hecho, Carlos Álvarez Hay algo muy significativo De que de hecho ya... Es de los pocos jugadores Desde que jugó contra Getafe Creo que ese día jugó un rato, ¿no? Contra Getafe, sí, su debut en línea Fue un rato Desde ahí ya no vuelve ni a entrenar ¿Por nada ha estudiado algo de mercado? Sí, sí, lo puso Que no... Ese día, o sea, después de eso No llega ni a entrenar con el primer equipo Ya Deja de entrenar Sí Incluso, o sea, una cosa es que Habías tú convocado Pero había ciertos jugadores Que siempre iban, ¿no? A los entrenamientos y demás Y de hecho, con José Luis Mendilibar Que fuimos prácticamente A todos esos entrenamientos Es, creo, perfectamente El futbolista del siglo eléctrico Que menos entrenó Durante la segunda vuelta De la cantera, me refiero De Mendilibar Bastante tiene Mendilibar Contra Garza, Giannuzay Oscar, Idrisi y Ronnie Lopez Y parte tiene razón Sí, sí Pero, al igual que han ido Otros muchos jugadores Yo creo que Carlos Álvarez Mínimo Podía haber ido Al menos a Monte Castillo Ojo, que no a Alemania Pero a Monte Castillo También hay que entender Que ha llevado a Monte Castillo 38 jugadores 38 jugadores Sí, yo lo entiendo Pero el problema Es que si tú vas a hacer eso Con un jugador No le puedes dar tantos caramelitos Entonces, hay que entender Las dos partes Mondilibar, evidentemente Tiene un exceso de jugadores Y tampoco la plan de llevarse 55 hombres a Monte Castillo Sí Que no deja de ser Un palo Un palo yo creo que innecesario Para un futbolista Nosotros sabemos que tiene interés A mí me da pena Porque tiene muchas maneras Para ser un jugador El primer equipo Yo creo que es un futbolista Que creo que se le ha dado Muy pocas oportunidades Para lo que ha podido llegar a ofrecer Y sobre todo El problema Creo Es que Creo que se le ha No castigado Pero sí que se le han dado Pocos minutos Sin motivo Porque creo que Cada vez que ha salido El campo Ha demostrado O ha dejado Perlina Algo Como Perlina Pero Al final Al final Lo más normal Es que el jugador acabe saliendo Se acabe desvinculando Y yo creo que seguramente El año que le queda El año que le queda Tiene pinta De que es una operación Muy similar a la de Nacho Guintana Es decir Traspaso simbólico O algo de traspaso Y no os extrañaría Que un segunda federación Que accediese A dejar Un 20 30 40% De futuro porcentaje Sabemos que tiene intereses De equipos de segunda división Lo sabemos Y llegó a tener de primera Al principio del mercado Ahora mismo La opción más viable De segunda división Porque al final Primera no espera Exacto Pero Tiene intereses en segunda De equipos que Salida en forma de traspaso Imagino ¿No? Es que mira Nosotros no hablamos más de eso Porque ahora mismo Lo que sabemos Que lo más normal es que salga Y que tiene intereses De equipos de segunda división Pero obviamente No ha trascendido nada Ni de Cómo sería la operación Si tal Es que puede incluso quedarse O sea ahora mismo Puede incluso quedarse Echar este último año Y luego irse Es que Todavía No hay nada aclarado Hay muchas opciones No hay nada aclarado El ejemplo debe ser Juanlu Una buena mili en segunda Primera El referente Le vendría bien a Carlos Álvarez Pablo Pérez Chavis Sintes Pedro Ortiz Yo me quedaría sin A Sintes Y Ortiz en el SAT Como complementos De la primera plantilla Pues vamos a hablar Ahora que hablas De esos dos jugadores Pedro Ortiz Pero Pedro Ortiz Por ejemplo Después de los años Que ha echado el Sevilla Atlético Después de su sesión Él se niega A bajar el Sevilla Atlético Y yo creo que Es algo comprensible Porque sabe que Tener ficha del filial Y dice No ha tenido ficha del filial Pero viene con el primer equipo Mentira Es la historia de siempre Al final acabas como Quique Saga En la final de la primera vuelta Acabas en el Sevilla Atlético En dinámica del Sevilla Atlético Y eso el futbolista Lo quiere evitar Yo creo que habría que renovarlo Y cederle Y darle la oportunidad En la pretemporada El tema es que Si el jugador quiere renovar Es que Carlos Álvarez igual dice Pues mira Después de todo lo que he tragado Durante los últimos dos o tres años A mí no me apetece renovar Con el Sevilla Yo prefiero irme a un equipo Que me dé oportunidades Dice Urraca Pero es que yo creo que Todo viene de la mano De la cantidad de jugadores Que ya tiene Mendilíbar Como va a poner a Carlos Teniendo 44 extremos Y media punta Deberían haber gestionado Esta situación Desde hace un par de años Habiendo empezado A ascenderlo Si Pero también te digo Hace un par de años Carlos Álvarez no estaba Para subir al primer equipo Efectivamente Carlos Álvarez estaba Para subir al primer equipo Esta temporada Que se ha coincidido Los jugadores tienen esa Y hay que tener esa suerte Hay que tener esa fortuna Tú tienes que llegar En el momento ideal Y en el lugar ideal Con el contexto ideal Eso te lo digo muchas veces a ti En el fútbol En el mundo del fútbol Hay que tener mucha suerte Y el factor suerte Obviamente está el factor trabajo Suerte sumado a nivel Exacto El factor trabajo El factor talento Está ahí Pero sin suerte Lo vas a tener complicado Ya que habláis Vamos a hablar de Pedro Ortiz Vamos a ver Pedro Ortiz Y sacamos en su día Empezó que el Sevilla Todavía estabas ahí Estaba Ya no Lo que sacamos fue Que Pedro Ortiz Era o primer equipo O cesión a un equipo Efectivamente Obviamente Cesión a un equipo Va a salir La opción La opción de Pedro Ortiz De que se quede en el Señor Atlético Es nula Nula Antes Aunque creo que le quedan dos años de contrato Porque es lo que tiene hasta 2025 Sí, correcto Creo que antes se va a traspasar Y quedó en el Señor Atlético Pero es que dice Urraca Volviendo a lo de Carlos Pues haberlo cedido el año pasado Ya un segundo Pero es que el año pasado No tenía nivel para irse a segunda división Es el problema Hace falta yo una entrevista a Carlos Álvarez Yo creo que está la cosa Está el patio ahora Como por una entrevista a Carlos Álvarez De ahí la ironía Exacto Es que no sé si os habéis quedado Al final del vídeo Del trailer Yo creo que la gran mayoría Que soltamos esas pentitas Nunca mejor dicho Todo depende de ofertas que lleguen Sin ofertas de segunda Primera federación Mejor que se queden Sí, a ver al final Hay muchos jugadores en esa situación De hecho Vamos a ir hablando Pedro Ortiz Dejamos también encerrado el capítulo A Carlos Álvarez Vamos al de Pedro Ortiz Que es cortito también Sí No te quedes en primer equipo Te vas a salir fuera Cesión Lo más normal del mundo Puede ser que le meta a Sevilla Una cesión Con opción de compra Si asciende Si se va a un equipo de segunda Sí ¿Por qué? Porque el Sevilla está ahora mismo En una dinámica Y lo entiendo Que tiene que sacarle dinero Exacto No puede seguir teniendo canteranos Ahí En ese limbo de primer equipo Segundo equipo Sé que no los quiero mal al primer equipo Y lo intento aguantar Porque en el segundo equipo Me puede valer Pero ya el jugador llega a un momento Que dice Oye, no No voy a estar en el segundo equipo Caso supuesto Que no es tan supuesto El Tenerife Que está haciendo una gran plantilla Y probablemente sea uno de los favoritos subida año que viene Sí, sí, sí A lo que ha llegado Queda Queda segunda Queda segunda Queda segundo el Tenerife Haciendo en primera división Se paga la opción de compra De 1,2 millones de euros O de 800.000 Creo que era 1,2 El Tenerife paga la opción de compra de Luismi Hace una gran temporada en primera división Marca 5, 8 goles Igual Haciendo de recompra No sé cuánto es Pero el ponte que son 3, 4, 5 millones No creo que sean más Ahora sí Ahora sí Ahora sí quiero a Luismi Cruz ¿Sabes? Entonces, a mí ese tipo de operaciones Me parece interesante Igual que José es el Carmona Caso que no es muy complicado Dentro de dos temporadas Nava se retira Tampoco le queda mucho más en su Nava para retirarse Dos temporadas Como mucho Pues igual sería Pues dice Pues ha explotado Carmona en el Getafe Pues me traigo Carmona por 8 millones Antes que traerme a X futbolista de la Premier por 12 ¿Sabes? O Montiel por 11 Pues prefiero traerme a Carmona Que no me ocupo a ficha Que no sé qué Y ya está en un nivel interesante Por 8 o 10 millones Ese es el Venga, pues cerramos ese capítulo de Pedro Ortiz Vamos al último Vamos al último Que a los dos últimos que vamos a hablar ¿Vale? Que son Isaac No, vamos a hablar de tres Isaac, Xavi Sintes y Talaverón De Lula al final no Bueno, venga, vale De Lula también Venga, empiezo con lo de Talaverón Que va a ser rápido Vale Saqué que El Reglativo Granada Ha movido ficha por Talaverón Hay conversaciones entre ambos equipos Y puede ser Todavía hay que decidir toda la operación y demás Pero lo más normal es que acabe saliendo Talaverón Y desvinculándose del Sevilla Atlético No coja tampoco con Antonio Hidalgo Tampoco ha tenido su mejor temporada en el Sevilla Atlético Las cosas como son Y lo más normal es que se acabe desvinculando el club Pero entiendo que el Sevilla pues intentará guardarse algo tipo Porcentaje de venta futura Porcentaje de venta futura O una opción de recompra O algo se querrá Se querrá guardar Porque es el modus operandi Que está siguiendo este mercado Sí, sí, sí Vamos a ver cuál es el futuro de Diego Talaverón Que evidentemente La realidad son la realidad Los números son los números Un gol creo que en toda la temporada Pues una progresión Exacto Una progresión muy buena Durante todos los años de la cantera Hasta el Sevilla C El salto al Sevilla Atlético Pues no lo ha sentado bien El futbolista de momento no subió a ningún minuto Evidentemente está la rampa de salida Y tiene toda la pinta de que saldrá Quiero comentar el tema de Urraca Que ha puesto Yo creo que tendemos a sobrevolgar a nuestros canteranos Y en cuanto le ven a los entrenadores del primer equipo No le dan pie Por lo que si tan buenos son Diego Almigua, Xavi, Inter, Lulo, etc. Están como por fender Si y no Vamos a coger las cosas con pinzas Lo primero sí Y yo te lo he dicho muchas veces Con el tema de intereses de otros equipos Nosotros sabemos que pueden llegar a tener el nivel Pero no tienen el suficiente cartel Como para poder llegar a ese nivel Probablemente Sí, pero yo creo que son futbolistas Que también Nosotros lo destacamos dentro de un contexto Exacto Que muchas veces Es un contexto muy particular Que muchas veces Es negativo y positivo Por ejemplo Carlos Álvarez Yo creo que mucha gente es consciente De que hay que bajar el camino para una segunda división Pero ha estado en un equipo Que está a punto de bajar a quinta división Está en un contexto negativo Nacho Quintana Tres cuartas partes de lo mismo Entonces creo que muchos jugadores Juanlu Juanlu por ejemplo Bajó el año pasado De tercera a cuarta división En cambio Lo quiso un Miranda para segunda Y este año está diciendo Que todo el mundo tiene que ir a la primera ¿Juanlu Sánchez es más futbolista? No Pero está en un contexto Que le complica mucho Quique Sala Que lo está comentando aquí Pues tres cuartas parte de lo mismo Estaba en un equipo de cuarta división Y ahora mismo está sollozando Uno de los mejores equipos de segunda Para quedárselo En propiedad Lo de Quique Lo que ha sacado Edu A mí me gusta Que la ha convencido en diríbar Y que van a tener Es que el problema es Se llama Marcao de Sheira Exacto Es el problema El problema de Quique Sala es Marcao de Sheira También el futbolista Está muy cómodo aquí El futbolista Al final Quique es de Morón Su familia de aquí El futbolista está cómodo El es sevillista Y yo entiendo que Si existe la más mínima probabilidad De que se pueda quedar Creo que la va a intentar Está chula hacer lo de Morón Aunque... No, no, no Eh... Sí, sí Sí, ¿no? A ver que al final Es un jugador de Sevilla De la cantera del Sevilla El futbolista Tiene la mínima posibilidad De quedarse Lo va a intentar Pero evidentemente Quique no es tonto Y sabe Que si Aquí no va a tener sitio Prefiere irse a segunda división Al equipo de Asergaritano Yo creo Que será Yo creo que se acaba yendo El día 31 Mi opinión Sí, yo creo que va a ser Como lo digo Ander El año pasado Depende de Marcao Si termina Eh... Recuperándose Vamos a ver A partir del lunes Que el Sevilla regresa Que el futbolista A priori ha estado trabajando Con los redactadores físicos Aquí en la ciudad deportiva Vamos a ver En qué condiciones está Marcao Si Marcao la lesión Es más grave De lo que puede llegar a parecido Que era en un principio Era de una semana Estamos ya para tres Eh... Pues seguramente Pues diga Pues Quique antes que actúe en el mercado Pues nos quedamos como cuarto Quintas centrales Eh... Bueno, dicho esto Cerramos también capítulo de Quique Voy a mencionar rápidamente Lo de Xavi Sintes Que es lo más cortito Vale Y ya te pones tú con Isaac Y con... Y con... Lulo da Silva Lulo da Silva Eh... Xavi Sintes Eh... Mendilibar confía en Xavi Sintes Esto lo voy a explicar Porque no veo a la de Hinti Que ha respondido por Twitter Que confía en Mendilibar Pero José Manuel Si confía en Xavi Sintes ¿Por qué no la llama Monte Castillo? Pero... Pero... ¿Por qué no la llama Monte Castillo? ¿Por qué no la llama Monte Castillo? ¿Eh? Si hay pocos centrales Si decían que no tienen centrales Vamos a ver Tiene 28 centrales en plantilla Mendilibar ¿Cómo va a llevar Xavi Sintes? Si es un jugador Que va a jugar con el Sevilla Atlético ¿Para qué te lo vas a llevar? Para que literalmente No juegue Se pegue un paseo Por San Francisco Estando el Sevilla Atlético Haciendo la pretemporada Pues lo más normal Es que lo dejes con el Sevilla Atlético Haciendo la pretemporada Para que se meta en el sistema del Sevilla Atlético Pero José Manuel Si Xavi Sintes no debutó el año pasado Pero José Manuel Si Xavi Sintes no debutó el año pasado Fue solamente como compartir ¿Por qué no va? Y luego dice que confía en él Pues no debutó Porque tenía una sanción Pero José Manuel Si quedaba en cuatro jornadas Si hay segunda federación terminante que la liga Ley de las reglas No se puede pasar de competición a otra competición Sin pasar la sanción Pero José Manuel Y ya está Ya está El caso Que a Mendilibar le gusta Xavi Sintes Que lo lleva intentando Desde hace mucho tiempo Y que seguramente sea el sexto central ¿El sexto central a jugar? Lo más probable es que no Pero que lo tiene en consonancia por si Que le gusta Le gusta Le gusta De hecho Era un secreto a voces Que el canterano que más le gustaba Incluso más que Manu Güero No me creo No me queda claro Creo que no le gusta Xavi Sintes Por la que casi me parten a mi la espalda No me acuerdo de eso El padre Ah bueno si es verdad Que me dio un abrazo El tal es Xavi Que lo conocí ese día Me dio un abrazo Y me hizo así Y me dijo Váyate al árbitro Y digo pues mira Sí la verdad Y ya con él hablé Ahora hablamos de Manu Vamos de hecho Sabemos que Xavi estuvo muy sonido ese día Sí Pese a la salvación Xavi Sintes le gusta lo mismo que a Zarzana José Manuel José Manuel José Manuel Se ha quedado como en media eso Y de mi Ryan Tranquilo Vamos hablando Desgranando poco a poco Xavi Sintes Se quedará seguramente en el Sevilla Atlético Salvo Seguramente oferta de segunda división Que aparezca en una sesión Pero vamos yo creo que se queda No tiene pinta Se queda Y estará pensado de pues Una plaga de virus Una pandemia O una plaga de lesiones En ese momento pues seguramente O lo más normal que le pueda pasar al mercado Es que se lesione Que se lesione Y diga hostia tengo que ir a otro centro Efectivamente Y ahí aparece un hombre llamando Xavi Sintes Digo hola buenas tardes Yo creo que es muy inteligente Con su parte Vamos a ver Tema Manu Bueno Que lo habéis comentado por aquí Manu Bueno se queda Manu Bueno Lo que yo tengo entendido Es que es un futbolista Que es muy joven Que le gusta mucho a Mendelibar Que va a estar seguramente Dinámica primer equipo Segundo equipo Que va a entrar ahora En primer año senior Que el año pasado era juvenil Y ha debutado como juvenil Y que seguramente Esté sumando 90 minutos Viajando Y en algunos momentos Pues teniendo oportunidades ¿Por qué? Porque a Mendelibar le gusta Porque es un tipo de futbolista Pues de mucho recorrido De mucho trabajo Que le gusta Y seguramente El año que viene Pues lo veamos Con bastantes minutos De forma puntual Pero con bastantes minutos En el Sevilla En el primer equipo Vamos Es lo que yo tengo entendido Sí, sí, sí Y tiene contrato Y acaba de renovar hasta 2026 Continuemos con los últimos dos Es que ya se... De Ryan De Ryan no tengo ni puñetera idea Así acabo rápido Pero si lo que es ni puñetera idea de Ryan Pues lo digo claro Sabemos que tenía unas pequeñas molestias Con cada 17 Muchas gracias por eso No hay más jugo en Puente Genie Que tiene molestias Sí, pero bueno Por ejemplo el otro día Se jugó contra... Con el Antonio Así que plan de pretemporada ¿Por qué? Contra el... El equipo de Lebrija Eh... Eh... Ryan habla con alguien por ahí Con Marius Con Marius Se llama muy bien con Marius Pero ya no No, pero a ver Lo de las molestias Esa no es nada En plan, es lo típico de pretemporada En plan, es de pretemporada No iba a jugar de todas formas Contra el... Ryan, que tiene contrato hasta 2026 Ojo Su huevo gordo Su huevo gordo Sus big ex De Ramón Rodríguez Verdejo Que le hizo un contrato De 6 años y medio 6 años y medio De contrato le hicieron a Ryan Johansson Le quedan todavía 3 años de contrato Entonces, yo creo que saldrá cedido Creo Que se marcará un fortuna citar otra vez Que se irá por ahí De Erasmus A ver si tienes fortuna A ver si tienes fortuna A ver si tienes fortuna en saber Eh... Veremos hoy que es lo que le pase Que gran contrato le saces Eres un gran bebé, William William Blaine en su casa preguntando por Ryan A ver si dicen algo malo de... Efectivamente De tu querido Ryan Eh... Pasan los últimos dos ya y pasan malos blandillas Habéis comentado antes por ahí el tema de Isaac No se sabe sobre su futuro De hecho el otro día no jugó en Lebrija Porque yo creo que está todavía un poco A la expensa Estaba contando para Montevideo Fue a Montecastillo Fue a Alemania No ha ido a Estados Unidos Fue el único Cantarano creo que con Matías Árbol Que se ha caído de... De la gira estadounidense El estadounidense Respecto a la alemana Eh... Y en principio se está teniendo En su futuro ¿Por qué? Yo por lo que tengo entendido Se valoran muchas opciones Se valora opción de irse traspasado Si el Sevilla quiere Le quedan dos años de contrato A Isaac Aunque sea mayor Es del año 2000 Es de los más mayores del Sevilla Atlético Pero le quedan dos años de contrato más 2025 Se valora traspasos Si el Sevilla quiere Él está contento en el Sevilla Se valora Primer equipo Si Mendiliva le dice Esa es la opción menos probable Pero bueno Ahí está Y se valora también La opción de que salga cedido Y también se valora La opción de que se quede Como cuarto delantero En Sevilla Atlético Y seguramente Pues yendo a las convocatorias De forma puntual Esta última opción De Sevilla Atlético Y primer equipo Eh... Ocurriría Seguramente Si Iván Romero acaba saliendo Pues si Iván Romero acaba saliendo Y se fichan dos delanteros Pues el tercer delantero Sería Isaac Romero Bernal Estaría con fiche Sevilla Atlético Y seguramente estará En primer y segundo equipo Opción menos probable Opción probable Que se vaya cedido Opción Menos probable Que toda Aunque todavía Me creo que cualquier cosa Viendo el mercado como está Que se vaya traspasado Insisto Él está cómodo Le quedan dos años de contrato Y su futuro Pues seguramente Se resuelva Entre la semana esta Que entra ahora Es decir Cuando vuelve a Estados Unidos Cuando vuelve a Estados Unidos Vamos a entrar En un carrusel de fichajes Que no tenéis Ni puñetera idea O sea Esto va a ser el mercado El día 31 de agosto Que sabéis que siempre es muy movido Pues va a ser así Pero durante dos semanas y media O sea La criba que va a haber No tiene ningún tipo de sentido Sí Y eso con la liga ya De hecho por ejemplo Han preguntado de Iván Romero antes Lo de Iván Romero se va a solucionar esa semana Exacto Su futuro se determina la semana que viene Lo más probable ¿Quién lo contará? El plan El plan El plan es de Fernando Alonso Es una mentira El plan era Y sigue siendo a priori De momento De que se quede Que se quede como tercer delantero Se queda Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Si sale Rafa Mill Se ficharía otro delantero Para segundo delantero Ángel A mí me gusta más Isaac Que Iván Romero Es por gusto Por gusto va a los barrios Yo creo que Al Sevilla de Mendilibar Le viene muchísimo mejor Isaac Romero Bernal Que Iván Romero Mi opinión Y yo le he metido palos a Isaac Hasta en cualquier esquina de Lebrija Pero lo digo así Tal cual lo siento O sea Creo que Isaac Es un futbolista Que ha evolucionado mucho En los últimos meses Y que para el estilo De juego que quiere Mendilibar Le viene mejor Isaac Que Iván E Iván Seamos realistas Ya sea por la molestia Que estuvo en pretemporada El primer día O por el estilo de juego O por lo que sea Su pretemporada Es paupérrima Su pretemporada Es paupérrima Sí No ha dado motivos Para quedarse Que es posible que se quede Puede ser Pero que de momento Su pretemporada Ha sido bastante lejos De lo esperado ¿Esperáis muchos fichajes Para el SAT? No espero fichajes para el SAT Directamente Miguel Lo que es No hay fichajes para el SAT Ahora mismo Salvo gran sorpresa Que luego Te viene como Joao Daniel El día 31 de enero Que apareció un señor Llamado Joao Daniel A última hora Bueno Para cerrar ya este capítulo Te falta solo Lulo 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 Silva Para los que sigáis En B Soccer Cuando yo estaba todavía En B Soccer Saqué que Lulo Silva Seguían intereses De varios clubes De segunda división Ni de primera federación Sobre todo de segunda federación En concreto Había dos clubes Que estaban muy interesados El Burgo club de fútbol Y el club deportivo Mirandés El futbolista Estaba por la labor De probar la cesión Le quedan dos años De contrato 2025 A priori no había problema Porque podría salir En un momento dado Si no hacer la compra Volver Y apalabrar O hablar de su futuro La opción A priori Y no he descartado todavía Pero a priori Y cada vez menos probable Era posible Pero insisto Cada vez menos probable Y habían otros clubes Que se habían apuntado En la terna Que bueno No puedo sacar los nombres Pero en principio Había dos clubes Que fueron los que publiqué Que eran Burgos Y Mirandés Que estaban muy interesados En hacerse con los servicios De Lulo Silva Al menos para una temporada ¿Qué pasa? Pasa la semana Lulo Pues no recibe FIBA Por parte del club Para poder salir Se desesperan un poco La situación de Burgos Y Mirandés Y lo que sé De lo último que sé Es que Los dos clubes burgaleses Tanto Burgos Como Mirandés Pues han perdido el interés En hacerse con la cesión Las opciones de Lulo Cada vez son menos Él quiere salir O al menos tenía intención De salir Porque se espera una espantada En el Sevilla Atlético En las últimas semanas Él quiere ser uno De los que quiera coger puertas Las opciones Cada vez son menos Y el club No está por la labor De que se vayan muchos efectivos Y uno de los jugadores Que quiere retener Agustín López Director de la cantera En general Sería Atlético Es Lulo da Silva Entonces Las opciones de Lulo Ahora mismo Está más probable De quedarse Que de irse Seguramente se quedará Reañadiente Y en contra de su futuro Pero esa es la situación Que hay ahora mismo Pues nada Mejor que he explicado Que eso Poco Ya está Ostras Jack Daniels El otro día ha jugado Y se está probando El doble pivote Lulo da Silva Yo a Daniel A mí no es un doble pivote Que nunca me haya convencido Vamos a ver como Furula Pero bueno Vamos a pasar a la Penúltima parte de Iván Romero Es el delifo más rendido en banda Ponen por ahí Tú lo sabes bien Eh Dice por aquí Exacto Si se va el Papu Tendría Segunda opción De la espalda de mania en punta Banda izquierda Bueno, sí A ver Es que También te digo No ha probado Mendilíbar a Iván Romero Tú de estos te has quejado mucho En privado conmigo De que no lo ha probado Con doble punta No lo ha probado De media punta No lo ha probado en banda Como nueve Iván es lo menos nueve que existe O sea, el nueve puro como tal Es la antítesis de Iván Romero Por estatura Por físico No, Isaac no jugó Por eso Vamos a ver cómo se resuelve El futuro de De Isaac Porque John A menos Que salga Iván Romero Que yo creo que por ahí Pueden ir los tiros Sin tener información exacta Esto es más opinión Eh Ayer Yo creo que si sale Iván Romero Se puede quedar Si sale Iván Romero Se puede quedar Pero yo creo que Si Iván Romero se queda Yo creo que Isaac seguramente Buscar una salida Opinión Mira, ayer jugó el Sevilla Atlético ¿Vas a la información? Por cierto, ahora que hablamos de Eh Jugó 4-4-2 o 4-4-1-1 Bueno, pues Es un cambio Parece que es un buen sistema A ver, es un remodelado 4-2-3-1 del año pasado Claro Vamos a ver cómo le funciona Falta Pablo Pérez De Pablo Pérez tenemos poca información Tú ibas a sacarlo No sé si terminaste sacando nada Pero yo creo que la situación Pinta fea Porque él En un momento de un lado En un principio Parecía que podía salir Le quedó un año de contrato Él seguramente Estaba por a la voz de salir Salió el interés del Zaragoza El Zaragoza perdió interés Porque el Sevilla No lo puso sencillo en su salida Eh Yo creo que Muy a mi No a mi pesar Pero muy a pesar de Pablo Pérez Ahora mismo no le auguro Un futuro lejos De la carretera de Utrera Como tal vez Le gustaría A él Vamos a ver Vamos a ver cómo funciona Queda mucho mes Queda mucho mes Puede pasar cualquier cosa Eh Pero es que yo creo que El gran problema del Serie Atlético Es que La cantera creo que No tiene mucho margen De movimiento en el mercado Que creo que Es uno de los grandes problemas Que no tiene mucho margen de movimiento Y si no tiene margen de movimiento Para reforzar Tampoco puede dejar ir Alfonso Pastor Hombre Están mencionando a tu amigo Soy el pastor amigo del canal Mira Alfonso Pastor Seguramente saque algo La semana que viene Ojo Boom 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 Bueno Vamos a la penúltima parte Del directito Me pasara como Valentino Pues No No Juan Perdón Perdón Tiene una pinta Pero si salen tantos jugadores Supongo que el C subiera mucho El problema de Miguel Es que el C se ha ido entero Lo que es entero Que Tú miras la plantilla del Serie A C Del año pasado Y no que ni la C Exacto O sea Se ha ido Néstor Se ha ido Mancheño Se ha ido Jacobo Guzmán Raúl Se ha ido Raúl Gonzalo Se ha ido Víctor Sánchez Se ha ido Diego Rodríguez Gonzalo Guzmán Se ha ido Está Pablo Ortiz seguramente se vaya Pablo Ortiz está pero seguramente se acabe yendo Se ha ido también Marco Roldán Se ha ido El entrenador Se ha ido entrenador Se ha ido Es que sí Es que es un drama Lo del Serie A C es un drama Por eso No hablamos del Serie A C Porque es que Sería para echarnos a llorar Eh Bueno vamos a la segunda A la penúltima parte de la de esto Porque si no nos vamos a acabar nunca Y